Muy buenas a todos, en este video os voy a enseñar a conseguir el 100% de los atributos de salud, resistencia y death eye Y cuando digo 100% me refiero al nivel 10 y ahora os voy a mostrar porque hago esta aclaración Si nos vamos a progreso, bueno primero todo hay que decir que el 100% es un requisito indispensable para conseguir el progreso total al 100% Y también conseguir un trofeo, el progreso total como podéis ver yo tengo un 99,5% y justamente solo me falta esto, lo de conseguir al máximo la salud, resistencia y death eye Bueno entonces hay gente que se ha preguntado por qué no tiene marcado este tick si ya tiene todo al máximo Y por eso he decidido hacer este video para explicaros como se consigue Como podéis ver a mi me falta por marcar el tick, sin embargo si me voy a jugador vemos lo siguiente Me voy a John en este caso, entro en salud y vemos que en progreso estoy a nivel 8 pero sin embargo no puedo seguir sumando experiencia De hecho ya me he pasado, tengo 1106 de los 1100 y no puedo llegar a nivel 9 ni a nivel 10 Porque la redonda si que tiene dos barritas por marcar pero la experiencia no suma Lo mismo pasa con la resistencia, en este caso 1100 justos y con el death eye Que llegué si creo, si recuerdo bien si, a 1105 Bueno entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Pues porque de forma natural solo se pueden llegar a 1100 de experiencia a nivel 8 Tanto en estos tres atributos, en la salud, resistencia y death eye No se puede llegar a más Entonces, primero todo os quería decir que os podría contar formas de llegar a los 1100 Porque bueno, es un poco costoso, ¿no? Os va a costar un poquito llegar a esta cantidad a nivel 8, ¿no? Pero, como os tengo que contar cómo llegar a nivel 10 Y para llegar a nivel 10 ya os adelanto que tendremos que completar todos los desafíos del juego Estos de aquí, que ya he subido vídeos y voy a seguir subiendo vídeos sobre los desafíos Tenemos que completar todos estos desafíos Entonces es tontería que os diga las formas de conseguir salud Porque completando todos los desafíos llegaréis a nivel 8 de forma natural Y luego, el completar todos los desafíos, como os digo, es indispensable para llegar al nivel 10 Por lo tanto, olvidaos de más formas, completar los desafíos y con eso llegaréis a todo al máximo Bueno, de todas formas, si queréis algo en concreto, me lo pedís y yo subo el vídeo ¿Y por qué hay que completar todos los desafíos? Pues bueno, porque al completar todos los desafíos se desbloquea lo siguiente Nos vamos aquí al trampero, cualquier trampero, no hace falta que sea este de Saint Denis Y nos vamos a la sección de equipo reforzado Y aquí podéis ver que hay 9, tengo 9 de equipo reforzado, que es 1 por cada desafío Y ya veis, por ejemplo, si estoy en jinete, pone lo siguiente Bonificación de salud, compra el conjunto jinete al completo O sea, si compramos el conjunto jinete al completo Tendremos una bonificación de salud Pero si además compramos el de jinete, tirador y experto en armas al completo Tendremos la bonificación adicional ¿Eso qué quiere decir? Pues son los dos niveles que nos faltaban Si compramos jinete, subiremos a nivel 9 Y si compramos jinete, tirador y experto en armas Que son estos 3 primeros Tendremos el nivel 10 Y lo mismo pasa con bandido, taur y maestro cazador Pero en este caso nos dan bonificación a resistencia Y si compramos estos 3, nos dan bonificaciones al detalle Bueno, entonces vamos a pasar a comprarlos Y ya veréis como completamos el juego al 100% Compramos el conjunto 1, 2 Vale, aquí con solo 1 ya tendremos que haber subido al nivel 9 de salud Vamos a comprobarlo Para que lo veáis Bueno, aquí Me salió un mensaje Bueno, aquí lo pone Has aumentado la barra de salud en un depósito de manera permanente Ya lo veis, la barra está puesta Pero bueno, os lo voy a mostrar de todas formas Aquí no, en progreso Os lo voy a mostrar para que lo veáis mejor Pero bueno, ya lo habéis visto Aquí veis que ya tengo, en progreso Tengo nivel 8 de 8, lo marca salud máxima 8 de 8, pero ya tengo marcada la otra barrita Pues bueno, ahora Cuando compre Los dos restantes para la salud Veréis que ya llegó al nivel 10 Nos vamos otra vez aquí por reforzado Nos vamos otra vez a... Bueno, jinete ya lo teníamos Pues nos vamos a tirador Compramos tirador Vale Y aquí en experto en armas Vale Con esto, si salimos Ya tengo salud a nivel 10 Porque hemos comprado los tres primeros ¿Lo veis? Bueno, aquí sale el compendio autorizado Y aquí arriba pone Conseguir esta colección completa De equipo reforzado Has aumentado la barra de salud Vamos a volverlo a ver Aunque ya la barra de salud Lo veis que está a tope Ahí encima del minimapa Pero ahora ya vamos a ver Aquí como tenemos la salud Ya completada al 100% Pues bueno, ahora ya vamos a repetir rápido Todo eso para que veáis Que ahí consigo el progreso Al 100% Os recuerdo que el trofeo No me va a saltar Porque... Bueno, sí que me saltará Pero no lo podréis ver Porque estoy capturando directamente Desde PS4 Y no se capturan Los momentos donde salta el trofeo Pero bueno Vale Experto en armas ya lo tenía Pues vamos a comprar todo el de bandido Estamos dejando los dineros Pero bueno, no pasa nada Con todo esto Ahora os diré cuando me salta el trofeo ¿Eh? ¿En qué momento salta? Si salta aquí O me tengo que salir de... Del trampero Y el del herbolario ya lo había hecho Y faltaba el de superviviente Un, dos, tres, cuatro Vale Ya me salgo de aquí Aquí veréis Me dan las informaciones sobre esto De momento no me ha saltado el trofeo Ya os aviso Ahora mismo Me acaba el salmejor del oeste Vale chicos Que lo sepáis Bueno, esto es porque Me faltaba solo esto Obviamente O sea, el trofeo salta Por llegar al 100% Si vosotros hacéis esto Pero os faltan otras cosas Pues no vais a llegar al 100% Pero bueno Os explico Cuando me ha saltado a mí el trofeo Vale, ya veis que estoy al 100% ¿Vale? Es fácil Ya hemos llegado Hemos completado este tick Y de paso Os enseñaré la sección de jugador Pero bueno Ya os imaginaréis Que están todos A nivel ya 10 Salud ya lo habéis visto Resistencia nivel 10 Nivel 8 Pero hemos completado Dos barritas más Gracias al equipo reforzado Y detalle Más de lo mismo También hemos Bueno Lo veis abajo Que pone bonificación Al detalle Pues bueno chicos Era tan fácil Como esto Era cuestión De ir a comprar El equipo reforzado Que os van avisando De hecho Cuando completáis desafíos Os van avisando De que Que se ha desbloqueado El equipo reforzado En el trampero Puedes ir a comprarlo Etcétera Etcétera No me acuerdo De la frase En concreto Pues bueno chicos Espero haberos solucionado La duda Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego